Ajeos capítulo 2, versículos de 6 a 7, y solamente son dos versículos muy fortes. Y vamos a leerlos juntos. La palabra de Dios se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y haré temblar, todos juntos. Amén. Y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y enchiré esta casa de gloria. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la placa, mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. El verso 9. La gloria de esta casa postrena será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Y así mismo, ¿verdad, de Dios? Queremos hacer una oración. Quiero pedirle, ¿verdad, que me ayuden a orar? Que estén orando por mí. Queremos que sea solamente Dios glorificado. Que el Señor nos ayude a compartir este mensaje. Amén. Oremos, que de nuestro rostro y oremos, Padre de gloria. Gloria. Te damos gracias, Señor, por este nuevo privilegio que usted me permite poder estar aquí en iglesia de México. Agradecemos, Señor, su bondad, su misericordia, Señor, y todas las cosas que hace, Señor, por nosotros. Queremos, Señor, en esta hora darle la gloria, darle la honra, y que su palabra, Señor, pueda ser compartida con la libertad, Señor, que te quiere que sea. Solamente, Señor, en esta hora yo quiero hacer un vaso, Señor, en el cual usted pueda hacer los transcusados. Gracias, Señor, porque sabemos de que siempre usted nos ayuda, que siempre está al pendiente de todas las cosas. Edifique su iglesia, Señor, por medio de su palabra, Señor. Desde ahora, Señor, le ponemos todas las cosas en sus manos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Tomen las siguientes manos. No sé si ya sea un hábito, sea normal, o ya sea costumbre, que cada vez que me toca compartir la palabra del Señor. Amén. Me entra cierto nerviosismo. Me pongo un poco, no sé cómo explicarlo, y me siento como si fuera la primera vez que lo estuviera yo haciendo. Amén. Gloria a Dios. Y quiero agradecer a Dios por ese nerviosismo, porque cuando está ese nerviosismo quiere decir que Dios algo hace. Amén. 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 Y como leímos en la parte del versículo 9, del libro de Aqueo, donde dice que la gloria postrera sería mayor que la de la primera. Amén. Gloria a Dios. Dios, este tema o este título de este mensaje ha sido predicado por muchos predicadores. Muchos. Muy buenos predicadores en la iglesia, donde hemos podido mirar, manifestarse a Dios. Amén. Amén. Porque no es la palabra que se inventó el que está predicando, sino es la misma palabra de Dios que está hablando. Y cuando escuchamos este tema, nos llena de gozo. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios nos ha prometido, nos está diciendo que la gloria de la casa de la segunda iba a ser mucho mejor, mucho más grande que la de la primera. Amén. Gloria a Dios. Pero, ¿qué es una casa y qué es una gloria? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Conforme al diccionario, dice que la casa es una construcción cubierta, destinada para ser habitada. Aleluya. Dice que es un edificio o una construcción donde está cubierta, o sea, que no puede caer el agua, no le puede entrar, porque tiene una protección. Amén. Y que está lista para que llegue la persona y la habite en ella. Aleluya. Aleluya. Dice que es un edificio que se constituye una vivienda para habitarla o vivir a alguien en particular. Aleluya. Pero, ¿qué es una gloria? Y me gusta esta definición que da el diccionario como acerca de la gloria. Dice que es una felicidad plena. Cuando dice que es plena, que es completa. Amén. Aleluya. Aleluya. Y no nomás es una felicidad plena y completa, sino que es una felicidad verdadera. Regrito a Dios. Gloria a Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Felicidad plena y verdadera del hombre que es fiel a la voluntad de Dios y que goza de la intimidad con él. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Punto número dos. estado de felicidad, de placer y de padre en la presencia de Dios. Aleluya. Ven, 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 ven. Y en comunión con los demás. Punto número tres. Manifestación de Dios a los hombres en todo su poder y santidad. Gloria a Dios. Aleluya. Como podemos mirar, la definición de la gloria tiene que ver con la manifestación primeramente de Dios que quiere mostrar hacia los hombres que quiere mostrar hacia los hombres. Ajá. Dios. Porque hay otra gloria que es la gloria del hombre donde dice, yo hice esto, yo hice el otro y se da gloria a sí mismo. A ver, así es, así es, así es, así es. Pero esa gloria no viene a ser nada. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque después de que el hombre llega a conseguir la gloria, llega a conseguir lo su anhelo y placentero por sus propios medios, llega el momento donde ya no encuentra esa paz. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y poniendo un ejemplo acerca de esto, muchas personas, muchos jóvenes, muchos, incluso desde niños, se les enseñan a practicar algún deporte por salud, por tenerlo ocupado. Y muchos de ellos llegan a alcanzar el estado máximo que es llegar a jugar profesionalmente, ya sea en cualquier deporte, ya sea en el consejo, ya sea en el fútbol, fútbol americano, cualquier deporte. La meta es llegar a ser profesional y después dar el otro salto. Pero hay muchos de ellos, muchos hombres o muchos jóvenes que consiguen esa gloria y dicen, ya lo conseguí. Pero la paz de ellos no puede ser alcanzada. ¿Por qué? Porque es una gloria pasajera. Más la gloria de Dios es una gloria que permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Sí, amén. Amén. Dios, desde la caída del hombre, siempre ha querido caminar con el hombre, con su creación. Siempre ha querido manifestarle su gloria. Pero también, cuando Dios quiere manifestar esa gloria, hay alguien que lo está impidiendo. Y lo impide no desde estos tiempos, sino también desde el principio. El que lo impide es el portador de todos los males. ¿Y por qué decimos de todos los males? Porque es el que lo impide es el creador o el que ha puesto las obras de la carne en el hombre. A saber, Satanás. Que lo reprenda con la sangre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Siempre se ha encargado de que el hombre no alcance una relación íntima con Dios. Así es. Siempre se ha encargado de que el hombre no busque a Dios. Ajá. Siempre se ha encargado de que el hombre reniegue hasta de Dios. Sí. Aunque Dios le esté mostrando de que quiere estar con él. Amén. Pero él se encarga de que él, el hombre, reniegue a Dios. Él es el que se encarga de las 17 obras manifiestas en la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Amén. Él es el creador de todas estas obras. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Ayúdalo, Señor. Sí, sí. Dígalo, Jesús. Ayúdalo, ayúdalo. Siendo Satanás, mentiroso, asesino. Porque eso es lo que es. Sí. No es que, como muchos dicen, que él no tiene la culpa a veces de lo que nos pasa. Él es el culpable de todas las cosas. Sí, amén. Y parece que a veces el hombre quiere defender a Satanás. Cuando empiezas a decir, esta parte, te estás viendo mal y a veces decimos, porque no nos lo decimos a nosotros mismos, siempre le decimos a otras personas. Tú le estás echando la culpa al diablo. Y el diablo está de decir, a mí no me echará la culpa a tu problema. No, sí es el problema de él. Porque si no hubiera hablado desde el principio, ese problema no estaría hoy aquí. A ver, a ver, así es. Por lo tanto, él es el causante de que la gloria de Dios no sea manifestada. Ajá, sí. Así es. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Amén. Él es mentiroso. Sí. Y se va a ir. Mentiroso. Sí, amén. Y lo podemos mirar que desde el principio empieza a mentir. Así es. En el libro de Génesis, la Biblia no es verdad. Sí, amén. Sí, amén. En el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. El perro serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El cual dijo a la mujer. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí podemos mirar que la primera mentira que él echó a la mujer. Así es. Ella sabía perfectamente que le había dicho, de todo árbol pueden comer. Amén. Y la mujer sabía porque le dijo, del fruto de los árboles del huerto, comemos. Sí. Y le vuelve a echar otra mentira. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Podemos mirar que fue una verdad a medias. Sí. Amén, amén, amén. ¿Por qué una verdad a medias? Donde hay una verdad a medias, quiere decir que no hay verdad. Porque cuando es verdad, la verdad es absoluta. Amén, amén. No cabe en menor duda de que no puede haber mentira en ella. Amén. Por lo tanto, fue una verdad a medias. O sea, fue una mentira. Sí. Ella sabía que en el momento que comiera, Dios les dijo, van a morir. Sí, amén. Dios les dijo, no moriréis. Ajá. Por lo tanto, Satanás se engañó. Sí, amén. Dijimos que era un mentiroso asesino. Amén. Por esta mentira, el hombre cayó. Sí. Por esta mentira, la humanidad cayó de la gracia. Amén. O sea, se fue lejos de la presencia de Dios. Ajá. Pero, ¿por qué es un asesino? Dice la Escritura en una de las 17 horas de la carne. Que los pleitos, los celos, las envidias. Sí, amén. El matar. Todas estas cosas son causantes de Satanás. Sí. Él fue el autor intelectual de la muerte de Abel. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido que el hombre cayó de la gracia, él no hubiera visto más por sí mismo que por él. Él hubiera mirado también por su hermano y ver cómo poder agradar a Dios. Sí. Pero, sin embargo, dice la Escritura, en el capítulo 4, que se llegó el momento de traer la ofrenda a Dios. Sí, amén. Y dice que Abel era un hombre que cuidaba de las ovejas. Amén. Y el otro era que cultivaba del campo. Que es más fácil, dar lo mejor de tus animales o dar el fruto del campo. No es más fácil traer el fruto del campo que dar un animal. Pero, sin embargo, Abel quería agradar a Dios y dio lo mejor de sus animales. Sí, amén. Gloria a Dios. Sí, señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Sí, amén. Amén. Y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Sí, es cierto. Y Dios le dijo. Más no miró a propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y enseñó a Caín en gran manera y le cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín. ¿Por qué te has ensayado? ¿Y por qué se ha imbocado tu rostro? Oye. Y aquí viene la respuesta. Si hicieres el bien, ¿no serías ensalzado? Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Sí. Quiere decir que como no estaba diciendo el bien, el pecado que Satanás había puesto ya estaba a la puerta. Sí, sí. Ya no más hacía falta que lo pusiera por obra. Ajá. Sí, sí, amén. Gloria a ser, Señor. Poderoso es Dios. Aleluya. Gloria a los, Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. El mismo Señor Jesucristo lo recalcó cuando se le puso delante de los judíos. Y le dijo estas palabras en Juan capítulo 8, versículo 44. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Señor Jesucristo nos dice, nos enseña que la respuesta del Señor Jesucristo, como él conocía todas las cosas desde el principio, les dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, le está diciendo, ustedes no son hijos de Abraham como lo dice, sino ustedes son hijos del diablo. Sí. Y los deseos de vuestros padres quieren cumplir. Ajá. Señor, aleluya. Él. ¿De quién está hablando? De Satanás. Ajá. Él. Homicida ha sido desde el principio. Sí. Y no permaneció en la verdad. Porque no hay verdad en él. Amén. Gloria a Dios. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Sí, amén. Amén, amén, amén. Sí, así es. Esto no es nuevo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo más adelante en Juan 10.10 dice, el alón no viene, sino para hurtar, para matar y destruir. Ajá. Les está diciendo, el que viene a robar no ha visto otra cosa. El ladrón no más viene a ver cómo te va a robar. Sí. Y te va a llegar de una manera que te va a decir, hacerte primero su amigo. Así es, así es, amén. ¿Por qué? Porque si te dice, vengo a robarte, usted se va a preparar. Sí. Usted va a estar atento. Usted va a estar apercibido. Sí. De que no se va a dejar robar. Ajá. Pero él dice que viene como ladrón, o sea, no te avisa. Amén. La manera de que un ladrón, para que cuando sabe que tiene algo, puede sacarte provecho, primero lo que quiere hacer es hacerte tu amigo. Sí. Gloria, gloria a Dios. De lo siguiente, lo que hace, cuando ya te siente que te tiene las manos, entonces cuando te echa el zarpazo. Ajá. Y te roba. Y te roba. Y no se conforma con robarte. Aleluya. Después dice que quiere matarte. Ajá. Y por si fuera poco, quiere destruirte. Hay poder en Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Es lo que quiere, que la persona no tenga paz. Amén. Pero dice la Biblia, que cuando estamos en Cristo, y permanecemos en Él, hay completa paz. Amén. Porque Cristo tiene paz. Aleluya. Uh, santo, santo. Vamos a ir a la fe. Amén. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Después que te ha robado la paz. Lo que te mata es la vida espiritual. Sí. Porque sabe. Sabe que cuando nuestra vida espiritual está muerta, no hay una conexión con Dios. Ajá. Y si no hay una conexión con Dios, ya no hay quien te defienda de Él. Amén. Hay a mamá y sira. Hay a mamá y sira. Sí, Señor, ayúdalo, señores, ahora. Uh, santo. ¿Quién nos va a poder defender? Si nuestra vida espiritual ha sido separada. Sí. Entonces estamos a merced de Él. Sí. Y ya no se va a conformar con matarlo a usted. Claro mismo. Sino que va a querer destruir. ¿Qué va a destruir? ¿Puede decir usted? Si ya me mató mi vida espiritual. No, ahora va con su familia. Siempre le tiene la cabeza. Ajá. Usted ponga atención. Aleluya. Que cuando el hombre se levanta y pone en su mente y en su corazón de servir a Dios. Sí. Él no le tira a su mujer. No. Y si la mujer se levanta y decide, yo voy a servir a Dios. Y el marido no quiere. Él no le tira al hombre. Le tira a la mujer. Ajá. Sí. Amén. Porque sabe que ahí es donde viene la bendición de Dios. Sí. Amén. Pero él no se conforma con eso. Aleluya. Él quiere destruir toda la familia. Poder en Cristo. Hay poder, hay poder. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero tenemos la bondad de Dios. Sí. Amén. Porque desde el hombre que el hombre cae. Sí. Desde el principio. Amén. Podemos mirar a Dios siempre buscando a alguien. Amén. Con quien caminar. Sí. Con quien guiar. Y poderte decir, ven, mira, yo te voy a enseñar cosas grandes y poderosas. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Podemos mirar. Sí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Caín mata a él. Sí. Que era de donde Dios podía haber agarrado. Sí. Sí. Amén. Dígalo, Jesús. La profesión de Dios. Sí. Amén. Era ver. Sí. Amén. Cuando Caín mata a él. Yo puedo pensar, me quiero imaginar yo, que Satanás dijo, ahora si no hay, Dios no hay simiente. Tengo todo contaminado. Pero Dios siempre tiene una receta, pero Dios siempre tiene algo preparado. Sí, señor amado. Y es donde levántase. Y es donde levántase. Y es de la continuación que Dios ha hecho, podemos mirar a Dios caminando con Enoch. O caminando en Enoch con Dios. Sí. Amén. Caminando a Abraham con Dios. Amén. Caminando a Moisés con Dios. Caminando a Josué con Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios siempre se provee de hombres y de mujeres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Podemos mirar de que Dios siempre ha querido caminar con su creación? Amén. Sí, señor. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, señor. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Santo. La humanidad batalla a caminar con Dios. Amén. 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 Tiene problemas para caminar con Dios. Sí. Usted se puede preguntar, pero ¿por qué? Tiene problemas para caminar con Dios. Sí, sí, es verdad. Porque hay algo que está en el hombro, que no lo deja caminar con Dios. Sí, amén. No lo deja ir agarrado de la mano de Dios. Aunque Dios ha prometido que lo ha por delante. Él es nuestro escudo. Amén. Pero el hombre tiene problemas. Sí. A causa de la raíz que está puesta en el hombre. Esa raíz se está estorbando. Esa raíz no permite que el hombre se entregue al 100% a Dios. Aleluya. Todo hombre o toda persona, todo niño que nace, viene con esta raíz. Sí. Esto ya lo hemos escuchado. Amén. Que es conocida como la raíz arámica. Sí. Un pescado original. Y cuando venimos con ellos, o venimos con esa raíz, no hay nada, no hay nada en el mundo que la pueda sacar. Solamente esa raíz tiene un remedio. Y ese remedio es Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Usted se puede decir? ¿Usted se puede decir? ¿Usted ya lo sabemos? Ya lo miré, ya me lo he enseñado. Pero ese es el problema. Este es el problema que el mundo no entiende muchas veces. Amén. Y cuando usted se reí, no puede entregar ese nombre a Dios. Amén. Porque la casa o el corazón aún no ha sido desocupado. Amén. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Y quiero darle esta ilustración. Aquí mismo en el libro de Juan. En el capítulo 11. En el verso 39. La escritura dice. Dice Jesús. Quitad la piedra, Marco. La hermana del que se había muerto le dice. Señor. Quiere ya. Que hace 24 días. Jesús le dijo. No te he dicho. Que si creyeres verás la gloria de Dios. Aleluya. Entonces quitaron la piedra. De donde el muerto había sido puesto. Y Jesús alzando los ojos arriba dijo. Padre. Gracias te doy. Que me has oído. Amén. Que yo sabía que siempre me oyes. Sí, amén. Más por causa de la compañía que está alrededor lo dije. Para que crean en que tú me has enviado. Sí. Verso 43. Y habiendo dicho estas cosas. Clamó la voz. Lázaro. Ven. Fuera. Sí, amén. Cuando nosotros antes que vengamos a Cristo. Estoy dejando el verso 44. Cuando antes que vengamos a Cristo. Dice la escritura que nosotros estamos muertos. Sí. Amén, amén, amén. Sí, amén. Muertos. Amén, amén. Pero Cristo empieza a hablarnos. Aleluya. Por medio de su palabra. Sí. Y es cuando viene la fe. Amén. Dice que la fe viene por el oído. Y por el oído la palabra de Dios. Amén. Y es cuando nosotros empezamos a creer. Que Cristo salva. Que Cristo perdona. Que en Cristo hay sanidad. Que en Cristo hay liberación. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Y empezamos a escuchar su voz. Y empezamos a estar atentos de donde viene la voz. Y entendemos que está aquí en su palabra. Sí. Y hemos creído. Dice la escritura que le dijo. Lázaro, ven fuera. Sí, sí, amén. Verso 44. Sí. Y el que había estado muerto. Salió. Salió. Oh, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amén, amén. Cuando venimos a Cristo. Que ponemos atención y escuchamos. Sí, amén. Nosotros salimos de un estado de muerte. Amén. Y entramos a un estado de vida. Uh, aleluya. Salimos fuera. Sí. Y miren lo que pasa. Sí. Y el que había estado muerto salió. Pero, ah, ah. Dice la escritura que el que había estado muerto salió atada a las manos. Y los pies. Y los pies. Con velas. Y su rostro estaba envuelto en un suadario. Dice de Jesús. Desatarle y dejarle ir. Amén, amén, amén. Esta ilustración me encanta. Aleluya. Gloria a Dios. Porque podemos mirar aquí. Los dos partes. Lázaro ya es vivo. Ya es resucitado. Pero ya él no puede caminar por sí solo. Tienen que desatarlo. Tienen que quitarle la venda de los ojos. Amén. Amén, amén. Mientras que andando no puede seguir el Señor. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Usted puede decir. ¿Cómo está esto? Pero esto tiene mucho que ver. Amén, amén, amén. Para que nosotros podamos mirar. Sí, amén. Solamente. Esa raíz es quitada por la sangre de Dios. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Israel. No entendió. Israel. No supo distinguir. Que el tiempo de llenar esa casa. Era presente. Pero ellos pensaban de que Dios iba a llenar tal vez el templo. Como ellos pensaban. Sino que Dios lo que quería llenar era otra casa. Amén, amén, amén. Una casa que no es hecha por manos de ningún hombre. Amén. Gloria a Dios. Dice la escritura en el libro de Hechos capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el aire. Sí. Este. Como sea Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos de manos. Amén. Tal vez Israel pensaba. Que como ya había sido reconstruido el templo. Sí. Ha de haber dicho. Dios va a llenar la gloria del templo. Sí. Pero no. Solamente era una figuración de lo que Dios quería hacer. Amén, amén, amén. Que tenía preparado otra cosa. Otro templo. Sí. En el segundo de Corintios capítulo 6, verso 16. Pablo es específico. Donde le dice a los Corintios. Y nos dice a nosotros. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Alegría. En el Bíblico capítulo 26, verso 11 y 12. Podemos mirar. Lo que Pablo le está diciendo. Dice la Escritura. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros. Y yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Corintios. Y la Escritura que leímos. Nos da el tipo y la sonido. Ellos pensaban de que iban a morar con ellos. Pero recuerden las palabras de Cristo. Cuando Cristo nos dijo. Que cuando viniera el Espíritu de verdad. Sería con nosotros. Amén. Y sería en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y que Dios habitaría. Dentro de su templo. Un templo que no es hecho con manos de hombre. Amén, amén. Y lo único que no es hecho con las manos de Dios. Es el hombre. Gloria a Dios. Gloria sea del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Por lo tanto. Dice la Escritura que leímos. En el libro de Jehová. Y haré temblarla a todas las gentes. Sí. Y vendrá el deseado de las naciones. Sí, amén. Y en Chile esta casa de gloria. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando preguntamos o decimos. ¿Cuántos quieren mirar la gloria de Dios? Oh, aleluya. Todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Todos queremos mirar la gloria de Dios. Porque todos la queremos mirar. Sí. Amén. Ahora, ¿cuántos quieren hacer las cosas que Dios dice? Para mirar la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios. Amén. Amén. Sí, señor. Muchos quisiéramos ser como Pablo. Aleluya. Usados por Dios como Dios usaba Pablo. Como Dios usaba Pedro. Imagínense de la gran manera. Que dice que hasta con las sombras se sanaban los enfermos. Sí. Cuando preguntan. ¿Cuántos quieren ser como Pablo? Todos decimos amén. Amén. Y ¿cuántos quieren padecer lo que padeció Pablo? Gracias. ¿Cuántos quieren padecer lo que padeció Pedro? Aleluya. Ajá. Y es donde viene el problema. Señor, amén. Así es. Usted puede analizar esta parte. Cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro con Cristo. Dice que él cayó. Y lo metieron a la masa. Ajá. La Biblia registra. Que él estuvo tres días. Sí, amén. Orando. Y ayunando. Ajá. Entregándose a aquel que había conocido. Entregándose sin reservas. Y es donde empezamos nosotros a ver. De que Pablo se empezaba a esforzar. ¿Cómo agradar a Dios? Sí. Lo que Dios hizo con Pablo no fue casualidad. Amén. Amén. Fue el tiempo y la dedicación a entregar su corazón a aquel que tiene todo el poder. Sí, amén. Amén, 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 amén. ¿Cuántos quieren ir a la gloria de Dios? Amén. Amén. Ahora aquí viene lo importante. Sí, amén. Si oyes, pero es la verdad. Amén. Si no hay santificación en nosotros. Ajá. No podemos ver la gloria de Dios. Así es, amén. Sí, amén. Porque dice la escritura que la gloria de la casa. Aleluya. Que la gloria de su templo. Aleluya. Tiene que ser lleno. Pero como la raíz está puesta ahí, no puede ser llenada. O sea, que usted no va a poder ver la gloria de Dios si no existe la regeneración, la santificación. Amén. El corazón del hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. No podemos ver la gloria de Dios. Aleluya. Isaías vio la gloria de Dios. Sí. Moisés vio la gloria de Dios. Amén. Sí, señor. En Isaías capítulo 6. Dice que miró al señor Jehová que estaba sobre un trono alto y sublime. Sí, amén. Y que miró no nomás a la gloria de Dios. Dice que miró a los serafines que volaban de un lado a otro. Amén. 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 Sí, señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Juan miró la gloria de Dios. Amén. Sí. ¿Puedes decir dónde? Oh, el libro de Apocalipsis muestra la gloria de Dios. Amén. Amén. Muestra la gloria de Cristo. Sí, amén. Él miró la gloria de Dios cuando Cristo transfiguró. Amén. Amén. Todos tienen el privilegio de mirar la gloria de Dios. Aleluya, santo, gloria a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La única manera que sea llenada la casa, la única manera que sea llenado el cuerpo, la única manera que sea llenado ese templo, es sacando al hombre viejo. Es sacando a aquel que lo impide. Sí, amén. No dándole el tiempo a que haga estragos en nuestra vida. Ajá. Usted puede, muchas de las personas piensan y se conforman con haber alcanzado solamente la salvación. Así es. Sí. Y déjenme decirles que lo que se conforma con solamente haber alcanzado la salvación, van a perecer. ¿Por qué? Porque la salvación solamente trata con los pecados que han cometido. Así es. No trata con el pecado que está incrustado en el corazón. Así es. Por lo pronto, cuando uno es nacido de nuevo, en nueva criatura, tiene que esforzarse rápidamente a buscar el siguiente regalo de Dios. Sí, amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, sí. Bendito Dios, bendito Dios. ¿Por qué decimos el segundo regalo? ¿Por qué? ¿Quién se merece? La salvación. Nadie. Amén. Y el que me diga que se la merece, le voy a decir que no. Claro. Ese es el primer regalo. El segundo regalo. Es la santificación. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de la misma manera que llega la salvación, llega la santificación. Sí, amén. Pero la santificación no pasa de que, oh, ya la experimenté hoy. Y ya mañana se fue. ¿No? Amén, amén. Es un destino de vida. Amén, amén. Que nos va llevando a la santidad poco a poco. Sí, sí. Y cuando empezamos a caminar de esa manera, ¿saben lo que está pasando? Que tarde o que temprano, en cualquier momento, cuando Dios lo decida, la casa va a ser llena de la gloria de Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Cuando fue resucitado, salió fuera, pero fue necesario que se le quitara el suadario que tenía puesto. Ajá. Así es nosotros, somos resucitados, pero es necesario que la venda sea quitada. Amén. Es necesario que podamos mirar para donde vamos. Amén. Es necesario que podamos entender de que la gloria de Dios va a descender si nosotros tenemos fuerza en aquel que es Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo tanto, la gloria de la casa postrera. Sí, amén. Que es la iglesia de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? La iglesia de Dios es un cuerpo, y la iglesia de Dios es un cuerpo. Sí. Amén. Aunque somos muchos miembros, pero solo un cuerpo. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios quiere habitar en medio de ese cuerpo. Sí. Quiere andar en medio de ese pueblo. Amén. Pero no lo vamos a conseguir. O no la vamos a poder hacer. Porque lo único que estorba son las obras que Satanás ha puesto. En primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Aleluya. Dijimos que lo único que le impide son las obras de Satanás. Sí. Dijimos que las obras de Satanás son las obras de la carne. Sí. El que hace pecado es del diablo. Amén. Porque el diablo peca desde el principio. Sí. Pero aquí viene la respuesta, la sanidad, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Aleluya. Para esto apareció el Hijo de Dios. Sí, señor. Para deshacer las obras del diablo. Amén. 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 Quiere decir que lo único que nos puede ayudar a vencer las obras del diablo. Se llama la sangre del cordero. Amén. Se llama la sangre de Cristo. En él se encuentran todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuáles cosas? La aleluya. Somos salvos por su sangre. Somos santificados por su sangre. Amén. Somos hechos miembros de un nuevo pacto por su sangre. Sí. Somos sanados por su sangre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Son liberados por su sangre. Sí, amén. La iglesia de Dios es comprada con su sangre. Amén. Aleluya. Por lo tanto, todas las cosas para poder ver la gloria de Dios se encuentra en la sangre poderosa del cordero de Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Santo. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Me tocó el privilegio de predicar un mensaje. En la iglesia local de Oslo. donde decíamos que acerca de la sangre del cordero de la sangre del cordero. Tenemos que resistir con la puerta cerrada. Pero tenemos que resistir con la puerta cerrada. Y dice la escritura, resistir al diablo y de vosotros huirá. Amén. Amén. Él hará fuerza. Pero usted resistirá de este lado, clamándole a aquel que puede todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Y de vosotros huirá. Sí, señor. Amados. Y decíamos que cuando está la sangre de Cristo sobre nosotros, ya no hay obra de Satanás sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vamos de rodillas. Aleluya. Ante la presencia de Dios. Sí, señor amado. Las oraciones. Gloria a Dios. No tienen impedimento. Gloria a Dios. Las oraciones. Son llegadas al trono. Sí. Las oraciones son contestadas. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué es tan importante la santificación? Porque cuando está la raíz en nuestra vida. Nosotros vamos de rodillas. Pero siempre hay un pensamiento que viene del pasado o de las cosas que hemos hecho. Y nos desconcentra. Porque dice la escritura que la santificación. Es una consagración. Completa a Dios. Sí, amén. Entonces, como el corazón ya está consagrado a Dios. No hay nada que le impida. No hay nada que interrumpa. Porque si la oración es interrumpida. La oración no puede ser contestada. Pero cuando hay consagración. Pero cuando hay consagración. Aleluya. No les puede demorar la contestación. Pero Dios le va a decir que sí. Aleluya. No le va a decir que no. Santo. Pero de que contesta Dios. Contesta. Sí, amén. Entonces Dios sabe lo que hace. So God don't know what it does. Ella no huele el pecado. Does that smell? Solamente huele. La aroma. La fragancia. Aleluya. La pureza. De la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. 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 Entonces todas las oraciones son llegadas al trono de Dios. Aleluya. Sin impedimento. La gloria postrera. La gloria postrera. La gloria postrera. Será mayor que la gloria. Aleluya. Antes. El primer lugar. Los sacrificios. Sanjeros. Eran de animales. They were from animals. Derramando sangre en los altares. Shed. ¿Qué significa gloria en los altares? Antes. Before. Los pecados no hacían. Los pecados no podían ser completamente limpiados. Mas apareció Cristo. Amén. Entregó su vida. Entregó su sangre. Porque el dijo. En el día de la Santa Cena. Esta es la sangre que por vosotros es derramada. Amén. Esta es la sangre que los va a limpiar. Apareció Cristo. Derramó de su sangre. Sí. Amén. Y entonces. En aquel tiempo. Israel no podía ser perfecto. Pero en este tiempo el hombre sí puede ser perfecto. Amén. Gloria a Dios. En este tiempo el hombre sí puede ser perfecto. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos dijo. Cristo nos los enseñó. Sí. Pues en Mateo 5.48. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pablo dijo. Oh. Que si la predicación era para la perfección de los santos. Aleluya. Que todas estas cosas eran para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Sí. Amén. Entonces quiere decir que cuando Cristo venga va a encontrar una iglesia perfecta. Una iglesia gloriosa. Amén. Una iglesia donde la gloria de Dios está sobre ella. Aleluya. Santo. Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, mamá. Ay, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Aleluya. Oh, santo. Ay, mamá. Santira. Ay, ay. Oh, santo. Ay, mamá. Ay, mamá. Sira. Ay, mamá. Santira. Ay, mamá. Sira. Ay, mamá. Santira. Mamá. Oh, santo. Sira. Oh, santo. Oh, santo. Oh, santo. Ay. Arroba. Oh, santo. Aleluya. Dios, señor. Gracias. Sí se puede llegar a la perfección. De toda impureza. De todo pecado. Y en todo trasconde la iglesia será perfecta. Será pura. Será sin mancha. Será sin arruga. Tal y como lo vio el apóstol Juan. Donde dice gozémonos. Alegrémonos. Porque son venidas. Las bodas del cordero. Él la miró pura. Él la miró perfecta. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora me voy a incitar. Ahora me voy a incitar. La papá. Voy al santo. Él la miró lista. Él ya la miró lista. Ahora depende de usted y de mí. Si la queremos mirar de la misma manera que la miró Juan. Depende de nosotros. La iglesia no es pura. La iglesia es pura. Amén. Somos los miembros a veces que la queremos contaminar. Somos nosotros que queremos traer otras cosas. Pero ¿sabe qué? La predicación. La vez para la perfección del cuerpo de Cristo. Para que nos pongamos a cuenta con Dios en todo tiempo. Aleluya. 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 El tema de la banda misionera de Misiones Mundiales. Decía que solamente y nada más con la sangre del Cordero. Amén. Amén. Solamente con la sangre de Cristo. ¿Quieren mirar la gloria de Dios? Busquemos la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Sistemos la santificación. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Gracias Espíritu Santo. Con esto lo dejo.